Me presento, soy la licenciada Guadalupe Benítez, de directora del colegio Sor Juana Inés de la Cruz. En esta ocasión pues agradezco la invitación que me hizo el licenciado Antonio. Chicas, este es el comienzo de una carrera muy, muy bonita, en donde a veces nosotros tenemos problemas, llegamos con mis chiquitos y se nos olvidan. Así, literal, son experiencias que ellos nos dan, ellos nos llenan de vida y pues echenle muchas ganas y para lo que se les ofrezca, lo que necesiten, mi colegio tiene las puertas abiertas para todas ustedes. Gracias.